Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros Gabriel Cuadri. Usted lo conoce bien, excandidato presidencial, un hombre además dedicado a los temas de la ecología y también, por supuesto, a la política. Gabriel, bienvenido. Gracias, Ricardo. Es un honor estar contigo. Gabriel, pues está creciendo el escándalo en torno a la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y pues se dan a conocer algunos documentos en donde se confirma que la familia y él mismo fueron perseguidos a través del congelamiento de sus cuentas bancarias y de otras empresas. ¿Qué significa esto? Pues mira, independientemente de los detalles judiciales y de si es verdad o no toda la serie de acusaciones, o si es verdad o no, las acusaciones que se le han hecho a Medina Mora. Me parece que es un hecho que debe inquietarnos muchísimo a todos los mexicanos, en la medida en que hay una injerencia directa del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, particularmente sobre la Suprema Corte y que pues tiene visos de ser, digamos, parte de un proceso, de un intento por capturar a la Suprema Corte de Justicia, especialmente en su carácter de tribunal constitucional, como es en México. Y pues esto yo creo que significaría pues un golpe prácticamente mortal para la democracia mexicana. ¿Qué pasa con los partidos opositores? ¿Por qué de pronto, como que no aparecen en el Senado cuando se dio la votación para echar a Medina Mora? Pues algunos senadores de plano decían, si se quiere ir, que se vaya. Cuando la Constitución, en el artículo 98, dice que solo se puede ir por causas graves. No sabemos cuáles son esas causas graves a este día. Digo, no sabemos las causas graves, pero creo que las intuimos, Ricardo. Creo que todos sabemos o podemos percibir entre líneas o detrás de la bruma, digamos, el proceso que llevo a la renuncia del ministro Medina Mora. Ahora, los partidos políticos en México creo que están fuera de Morena. Creo que están en una crisis, yo diría, casi terminal en algunos casos. Quedaron devastados después del 2018, de la elección del año pasado. Y no han sabido reconstituirse, no han sabido reconstruirse, recuperar su presencia. Vemos partidos políticos sin liderazgo. Vemos partidos políticos divididos, enfrentados contra sí mismos, extraviados, sin propuestas, sin capacidad de interlocución o de contrapeso al régimen populista. Y pues esto creo que debe de preocuparnos a todos los mexicanos. Y debemos de hacer todo lo posible por ayudar a reconstruir el régimen de partidos. Recordemos que sin partidos políticos pues no hay democracia. Y entonces sería terrible que estos partidos, los grandes partidos históricos en México, hablo del PRI, del PAN, del PRD, se extinguieran finalmente o cayeran en la atracción gravitacional de Morena y se convirtieran en partidos satélites del régimen. Tú estás muy metido, muy activo en esto que se llama Futuro 21. Así es. ¿Qué significa? Platícale a la gente, ¿qué es? Pues mira, es un esfuerzo por integrar a diversos grupos de la sociedad, varios de ellos que intentábamos formar partidos políticos nuevos y que nos dimos cuenta que la ruta de hacer nuevos partidos, además de ser quizás muy, muy compleja y quizás imposible por la enorme cantidad de dinero que se requiere para hacer un partido y la gran cantidad de recursos logísticos que exige el proceso de crear un nuevo partido político. Conversamos, platicamos y dijimos, lo mejor es, en vez de tratar de hacer cinco partidos distintos, hagamos uno solo, aprovechando que teníamos o tenemos, además son grandes afinidades ideológicas y programáticas. Y en el proceso supimos y nos acercamos a la dirigencia del PRD, en donde hay una decisión pues clara de reconfigurar el PRD, de hacerlo renacer, de reconstituirlo, de darle una verdadera metamorfosis política para transformarlo pues en una fuerza política moderna, progresista, de centro, liberal, socialdemócrata, que pueda concurrir con muchos sectores de la sociedad, desde luego con los empresarios y con otras organizaciones civiles y con ciudadanos, con y sin partido. Y entonces empezamos a trabajar esta idea, estas organizaciones, personalidades y la propia dirigencia del PRD, especialmente hablo de los chuchos y de los galileos. Y pues hemos encontrado una, digamos, un apoyo muy sólido en ellos, una decisión muy clara de llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de transformación del PRD en otro partido, en una fuerza política superior, con un nombre probablemente distinto, desde luego, porque soy de la que tiene que ser un nombre distinto. No estamos seguros si el nombre definitivo será Futuro 21. Es posible que sí va a depender de algunos estudios demoscópicos y de opinión que se hagan. Pero sí, la expectativa es que a principios del año que entra logremos tener un partido nuevo, liberal, centro, socialdemócrata, progresista, que tenga además en su DNA o en su ADN, digamos, la visión de construir alianzas para el 2021, de constituir un frente, una coalición de partidos, de organizaciones capaz pues de enfrentar al partido en el poder, al partido del régimen y pues tratar como objetivo primordial que no vuelvan a tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Me parece que es un paso esencial para impedir los peores desenlaces que uno puede vislumbrar desde aquí de este régimen populista. Dime una cosa, viendo lo que hoy ocurre en México y tomando en cuenta lo que ocurrió en julio del año pasado, 2018, ¿la gente estaría atraída por un partido como este? Felipe Calderón y Margarita Zavala o Margarita Zavala y Felipe Calderón están haciendo algo también nuevo. ¿La gente estaría interesada en esto? Porque me da la impresión de que como que queremos regresar al pasado los ciudadanos más que los políticos. Sí, mira, es una tarea cuesta arriba, hacer que la gente vuelva a creer en los partidos y que vuelva a creer en los políticos y que vuelva a creer en la oposición. O sea, tienes toda la razón, es un desafío, es un reto gigantesco, pero estamos dispuestos a afrontarlo. Y al ser un partido, digamos, abierto a la ciudadanía, no corporativo, no clientelar, que ese es, digamos, el modelo de partido en el que todos creemos, y que pueda acoger a personas con credibilidad, con trayectoria, con capacidad de convocar. Yo creo que en esa medida también podemos ir venciendo estas resistencias y también, digamos, con una plataforma de causas verdaderas, de causas que se identifiquen con la realidad que vive la sociedad mexicana, con los grandes temas que tenemos ahora enfrente. Y mucho más allá, yo creo, de mezquindades ideológicas, de pruritos ideológicos o de mezquindades políticas, sino más bien, insisto, un partido moderno que se abra muchísimo a la ciudadanía, a los jóvenes empresarios, a todo el mundo. Entonces, esa es la idea y es el gran reto también. Muy breve y es lo último en este bloque. Muchos te ven como aspirante presidencial nuevamente. Te fue bien, a secas, pero a pesar de que, bueno, ya todos sabemos lo que ocurrió y que no jalaste demasiados votos, tienes una imagen de un político o de un ciudadano que pueda incursionar en la política y te ven como aspirante presidencial. ¿Qué dices a eso? Pues mira, creo que es muy pronto para decirlo. Te puedo decir que a mí sí me gustaría intentarlo de nuevo, ahora con un partido grande, con una coalición de partidos. Desde luego que sería muy interesante y sería un desafío personal, político, digamos, sumamente atractivo. Pero yo creo que es muy pronto y tendremos que esperar a ver cómo se configura Futuro 21, cómo se acaba de configurar un frente opositor de aquí al 2021 y luego al 2024. ¿Cuál sería la figura, digamos, la persona que pudiera encabezar un esfuerzo de este tipo con mayores probabilidades de éxito? Entonces, bueno, creo que es muy pronto. Digo, de que me gustaría, pues sí me gustaría, pero yo creo que a muchos les gusta la idea. Pero no se trata de que a mí me guste nada más, sino de que haya condiciones para que eso ocurra y desde luego que si existen, pues voy a tratar de aprovecharlas, ¿no? Gracias.